Que había una vez, una viejita que vivía en las afueras ahí del pueblo. Ella vivía solita, pero como vivía solita, la pobrecita pues nada más podía comer de lo que sembraba. Y cuando había, porque si no había lluvia o algo, pues no, no comía nada. Y cuentan que lo único con lo que ella convivía era con sus mascotas. Ah, porque tenía un conejo y además tenía un jaguate, no crean que cualquier mascota, un jaguar. Pero el conejo y el jaguar se la pasaban peleando desde que amanecía hasta que anochecía. Si el jaguar se echaba ahí y se tiraba, ¿qué crees? El conejo empezaba hasta que se despertaba el jaguar. Ay, se ponía furioso y lo empezaba a perseguir. Bueno, la viejita viendo todo eso, pensó que tenía que cuidar al conejo, no fuera a haber algún problema. Así es que metió al conejo en una jaula y lo colgó. Y desde allá el conejo veía al jaguar y de todas maneras lo despertaba. Pero el jaguar no se quedaba así nada más. El jaguar se iba acercando a la jaula. Y cuando ya estaba así, le dio su mano entre los barrotes y lo que agarraba, ¿eh? Porque decían, quiero comer patito, quiero comer patito, quiero comer orejita, quiero comer orejita, quiero comer pancita. Y así se la pasaba desde que amanecía hasta que anochecía. Ay, la viejita ya no sabía qué hacer. Y para colmo, una mañana amaneció sin alimento. Había llovido mucho y se le echaba a perder toda la comida. Y no tenía. Y al siguiente día, pues no tenía. Y pues dijo, ya tengo que hacer algo. Al tercer día, que ya moría de hambre o era así, pues se le ocurrió. Y puso una olla con agua. Y cuando la vio, el jaguar le dio tanto gusto que se fue corriendo a la jaula y le decía al conejo, Lero, lero, te van a comer, te van a comer, Lero, lero. Y el conejo le dijo, ¿qué me van a comer, Lero? Sí, ya vi el agua que están cociendo para comerte. No, dijo el conejo. Lo que pasa es que la viejita te quiere mucho y como hoy es mi cumpleaños, pues me va a hacer un chocolate con churros. Chocolate con churros. Chocolate con churros, yo quiero chocolate con churros. Ah, pues te invito, métete a la jaula. Y el jaguar, de un manotazo, abrió la jaula. Se metió en ella y por un lado se salió el conejo y le cerró. Y se fue muerto de la risa. Iba por el camino y dice, Y de repente llegó a un lugar donde había una rama muy flexible, muy flexible, muy flexible. Se montó en ella y subía y bajaba y subía y bajaba. ¡Uuuh! 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 Claro que el jaguar se tuvo que dar cuenta que eran puras mentiras. Y entonces abrió la jaula y se salió corriendo y pues bien que lo oía, así es que iba diciendo, ¡Conejo! ¡Te voy a comer! ¡Conejo! ¡Te voy a comer! ¡Conejo! ¡Te voy a comer! Pero el conejo ni oía. Gustaba sub y baje, sub y baje, sub y baje. El jaguar agarró el extremo de la rama, la jaló, la jaló, la jaló, la jaló, la jaló y cuando ya la tuvo bien tensa, la soltó. Y el conejo empezó a volar por el aire, risa que risa, hasta que chocó con la luna y cuenta que por eso cuando hay luna llena, y si uno busca, puede encontrar al conejo ahí estampado, doblado sobre su panza, porque está muerto. ¡Pérez! ¡Pérez! ¡Pérez!